Bendecida tarde, público bello. Aquí estamos con el primer video, esperando o sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora voy a compartirles mi opinión respecto a una publicación que realizó Araceli el día de ayer en su cuenta de TikTok, pero que minutos después la eliminó, en donde publica principalmente un video de Titito. En él, ella pone un pequeño texto en donde solicita el apoyo del público en general que consume el contenido de ella. No sé con qué intención lo hizo. Lo cierto es que por respeto al bebé no pongo la captura, pero quiero brindar mi opinión respecto a esa publicación, esperando no faltarle el respeto a Araceli en primer lugar y en segunda a ustedes, público en general. Pues yo sé que Araceli pasó horas de angustia, que no se sabía con exactitud qué pasaría con la integridad del bebé. No se sabía si sería devuelto o no. Ojalá que con esta prueba de fuego, Araceli haya aprendido la lección y se ponga más pilas hoy más que nunca. Que deje de pensar en solamente su propio beneficio. Que no sea egoísta. Que comience a pensar también en el bienestar del bebé. Yo sé que Araceli aún tiene personas que la aprecian y quieren verla bien, pero depende de ella. No decepcionar a las personas que aún tienen una pequeña esperanza de cambio en su vida. Yo no me alegro de lo que pasó Araceli, porque soy madre, he tenido ciertas experiencias sobre el caso y también sé que en mi canal hay personas que han tenido que apartarse de sus hijos. Tal vez no por el mismo motivo del que atravesó Araceli, pero sí han tenido que alejarse de sus hijos con el único fin de sacarlos adelante. Y comprenderán lo difícil que es estar a millas de distancia de esos seres que uno más ama en la vida. Por tanto, deseo de todo corazón que Araceli reflexione. Yo sé que ella desea tener un hogar maravilloso donde ella sea feliz junto a su hijo. Pero un hogar también se puede formar sin la necesidad de mendigar amor. Si ella siente que el hombre que tiene a su lado como conviviente no pone de su parte, ella tiene que emprender la lucha por ella y por esa criatura. Hasta aquí, según los rumores, ella perdió la custodia completa del bebé. Y eso no es motivo de burla, porque los hijos no estarán mejor sino en los brazos de sus padres. Lamentablemente, estos jóvenes se metieron a camisa de once varas sin saber absolutamente nada de cuál era la responsabilidad que implicaba engendrar un hijo. Pero con todo lo que está pasando, puede ser que abran los ojos, escarmienten y pongan los pies sobre la tierra. Si Araceli tiene la suerte de recibir apoyo monetario, apoyo moral de la gente que aún la aprecia, que ella atesore ese apoyo. Que ella escuche con atención cada consejo que le brinden. Que no haga lo que suele hacer de escuchar un consejo edificativo y luego olvidarlo. Que los consejos le entren por un oído y le salgan por el otro. Que ella entienda que si la gente que la quiere la está aconsejando, es con la única intención de verla bien. De ver que ella logre su propia superación. Está en ella. Ponerle un fin a tanta controversia que lo único que ocasiona es perjudicar solamente su imagen. Está bien que ella genere su ganancia monetaria a través de cada show, de cada controversia. Pero a la larga, es su hijo quien paga los platos rotos. Ya ven lo que acaba de pasar. Fue el peor susto de su vida. El no tener la certeza completa si su hijo sería devuelto o no. Por bendición de Dios, la buena nueva es de que este bebé fue entregado en el mismo núcleo familiar. Ahora queda en Araceli. Comenzar de nuevo, pero con los dos pies sobre la tierra. Empezando también a olvidarse de la vanidad. Porque un hijo no se puede reemplazar por ninguna cosa vana. Los hijos son lo primordial en la vida de los padres. Así que, para mí, el que Araceli haya hecho esa publicación en donde busca dar lástima, pues estuvo mal. ¿Por qué? Porque no todos sentirán la misma empatía hacia su sufrimiento. Ella tiene que abrir los ojos y darse cuenta que hay mucha gente que estuvo feliz por esa noticia que brindaron el día de ayer por la mañana. Que entienda que no todos tendrán la empatía y comprensión de sus sentimientos, de su sufrimiento. Que para muchos es un fastidio verla feliz y que, por tanto, si ella atraviesa por cosas difíciles, será el momento de júbilo para quien siempre espera el mal en ella. Así que es ella la que tiene que abrir los ojos por su bien y nada más que por su bien. Dios con cada uno. Nos vemos en la próxima.